Si bien es cierto que la CELAC está integrada en su mayoría por naciones bajo un sistema democrático con mandatarios electos por el voto directo, universal, secreto y popular que se otorgue una presidencia pro-témpore a una nación que está siendo dirigida por un ciudadano que no fue electo por el pueblo cubano sino que fue habilitado por el presidente Fidel Castro y que tiene todo este tiempo en el poder, no puede tener una lectura contraria a lo que se quiere establecer en este momento. Yo creo que la primera cosa que deberíamos aclarar es que el sistema cubano se basa en elecciones. Hay gente que no le gusta el tipo de elecciones que se hacen en Cuba, que tiene críticas en relación al sistema de elecciones porque es un sistema indirecto. Por cierto, como una realidad política cubana que parte precisamente de un bloqueo y de una agresión militar de parte de Estados Unidos. Yo creo que el sistema político cubano está directamente relacionado con el hecho de que la nación más poderosa del mundo durante 50 ha querido derrocar al gobierno de Cuba. Eso es una realidad desde el punto de vista político. Podríamos discutir si es correcto o no es correcto el sistema electoral de Cuba, pero hay un sistema electoral y hay elecciones. Por cierto, una de las de mayor participación de electores en todo el continente latinoamericano. ¿Raúl Castro fue electo por este sistema, diputado? Por supuesto, todos los órganos del poder en Cuba son hechos por elección. No hay ni uno solo que no sea por elección. Tenía entendido otra situación allí. Gracias por aclarar.